¡Hola! ¿Cómo va a estar? Bueno, hoy venimos con dos figuritas del álbum. ¿Cómo ven? Acá dice, contiene cinco figuritas y ya sabrás que es el coso completo. Es parecido a mi mano, pero le falta como, mira, de acá para acá, de acá tenemos las dos. Bueno, ustedes preguntan, ¿a qué se da de que no hemos hecho videos ni nada de eso? Lo que pasa es que mi padre ya estaba trabajando y no hemos podido grabar nada, pero ahora volvemos con la nueva sección de videos y eso. Acá tenemos... ¡Yo abro! Y acá, atrás, está la parte de atrás. ¡Yo abro! ¡Yo abro! ¡Yo abro! ¡Yo abro! Bueno, ¿se ven como que acá dice sticker? No, no, son figuritas. ¿Viste que dice stickers? Bueno, vamos a empezar a abrir. ¡No, yo la abro! Bueno, vamos a hacer de ti, Mari. ¡Dé, Mari, Dédos, Pibes, Cucaramacarari, Que, P, Cue, P, Cue. Vamos a ver que sí es que le voy a... Voy a guardar, ¿listo? ¡No, pero yo! ¡Aaa! Guarda, dale. Mira, va a empezar a abrir los luchas. ¡Listo! ¿Listo? Ahí está. Ahora falta juego. Ay, que emoción Vamos a dar la vuelta para que haya la emoción Vamos a dar la vuelta para que haya la emoción Un cerdo A ver Cinco figuritas A ver, voy a hacer que ustedes Miren Voy a hacer que ustedes las den vuelta Elijan uno Bueno, bastante bien ¿Quién iba a haber puesto también?